¿Cuál es la oportunidad de demostrar que estamos hechos? Gracias. Y vamos a estar trabajando muy fuerte para que ahora las competencias que tengamos al interior de nuestro partido sean con trabajo y hacia afuera con convencimiento con ese trabajo para que la gente siga votando por nuestro partido. Les agradezco mucho a todos ustedes.